Aquí comienza Testigo Directo con Rafael Poveda. Muy falsa campaña sobre que los venezolanos están huyendo de Venezuela. Para mí es demasiado fuerte. No me he recuperado todavía. La tragedia de los venezolanos emigrando a otros países es comparada con la de los sirios tratando de llegar a Europa. Pidiendo limosna para subsistir. Testigo Directo realizó un seguimiento a decenas de estos venezolanos saliendo desde Caracas. Algunos ingresando por Arauca, pasando por Llopal para llegar a Bogotá y finalmente a Ecuador. Los relatos de estos caminantes son desoladores. Aquí está la primera parte de este especial. Huellas del hambre. Un reportaje de Carla Salcedo. El dolor de la despedida no es un hasta luego. Es un abrazo que representa el sentimiento de no saber cuándo se vuelven a encontrar. Me voy con el corazón roto porque dejo mi vida aquí. Dejar a mis hijos, a mis nietos, a mis hermanos. Imagínate todo, a todas mis raíces. Para mí es demasiado fuerte. Que ha sido muy cruel todo esto. Que uno se tenga que separar de su familia. Que una madre tenga que dejar a sus hijos. Llevan una maleta cargada más de esperanzas que de ropa. Carlos Rodríguez. Ganas de trabajar, comer y vivir mejor. Aunque el miedo sea el principal equipaje, salen de Venezuela odiando al único responsable de su tragedia migratoria. Nicolás Maduro. Muy falsas campañas sobre que los venezolanos están huyendo de Venezuela. La señora Joalis López recibió en su casa al equipo de testigo directo. Y allí nos contó cómo viven en su hogar sin una de sus integrantes. La familia López no pierde los pasos de su hija de 27 años. Que partió hace seis meses para Colombia. Quien duerme ahora a 878 kilómetros de distancia de sus padres. Esto es un poquito difícil entrar. Mira sus cosas. Ven, aquí están sus gavetas. Dejo todas sus cosas intactas. Con todas sus cosas intactas, mira. Es una cosa que tienes que vivirlo. Para describirlo, ¿sabes? Yo sentía que el corazón se me desgarraba. Es horrible. Yo... Todavía lloro. No me he recuperado todavía. Me acuesto a las 11. Todos los días. Pero es para hablar con ella. Ya sea por un audio, una nota de voz, una llamada. Dios te bendiga, mi amor. ¿Cómo estás, hija? ¿Qué hiciste hoy, hijita? Estaba haciendo las pulseras. Joangelis es comunicadora social. Mantequilla. Ahora vende pulseras y productos venezolanos, como el queso, en Colombia. ¿Los quesos están? ¿Me acuesto? No me acuesto sin antes comunicarme, escucharla, ¿sabes? Y darle la bendición y eso. Dios te bendiga, mami. Te amo, ¿viste? Desde hace cinco años comenzaron las migraciones en Venezuela, según la psicóloga Lauri Rivero. Ella asume que los venezolanos no tienen cultura migratoria, pero toca aprender a vivir lejos de la familia. La despedida trae consecuencias. Pero sí los ha habido y de depresión con medicación y con síntomas físicos. Pues yo he tenido personas con preinfartos luego de una migración de un familiar querido. Tristeza colectiva, duelo migratorio, los que se van a buscar oportunidades y los que se quedan con la incertidumbre de estar en un país sin futuro. Yamilet Suárez, una joven de 28 años, se va a Lima, Perú y deja en Caracas sus afectos. Mucha nostalgia, muchos sentimientos que dejo aquí, mi familia. Lamentablemente aquí no hay las posibilidades. Así está Caracas, vacía, desolada, negocios cerrados, sin mucha gente en sus calles. La dictadura huele a soledad. Lo que sucede hoy en Venezuela es mucho más que un éxodo, es un destierro, consecuencia de 20 años de revolución. Estamos en Caracas, una ciudad que se ha convertido en desolación y tristeza y que a diario sufre el drama propio de la despedida. Migración Colombia confirma que tiene más de un millón de venezolanos en sus tierras. Perú habla de 400 mil. Cinco países de la región desarrollan una cumbre semanal para tratar el caso de la migración venezolana. Esas medidas que se implementan por parte del señor Maduro, esas medidas económicas, lo único que buscan es la expulsión de la población de su territorio. El 70% de los que migran actualmente son mujeres y niños, según el senador venezolano José Gregorio Correa. Nos hemos convertido en un problema para la región. Al principio nos recibían con muchísimo cariño, pero ahora nos reciben con recelo. Un venezolano siempre tiene la esperanza de volver a casa. Fuerza, esperanza, resignación y oración, oración por nuestros hijos. Cruzan una puerta que los lleva a una nueva vida. La familia es una luz, como al final del túnel, salir del hambre y la miseria. La familia destruida, pues, no hay mucha separación familiar. Es una depresión generalizada. Por ello, un grupo de psicólogos venezolanos se organizaron para atender de manera gratuita el luto que se siente en el país. Las madres lo que más te dicen es que temen que ellos vengan por la situación de inseguridad que estamos viviendo. La familia López quedó devastada, como si se tratara de una muerte. Pero es la migración venezolana, que separa familias y desgarra vidas. Nos guardábamos secretos, nos decíamos cosas. No es que era su amiga, ni soy su amiga, no, yo soy su mamá. Pero sí éramos cómplices de muchas cosas. Y entonces, esos detalles, esas cositas, uy, me hacen falta demasiado. Las madres se preguntan, ¿cómo están sus hijos en el exilio? No te imaginas lo que es las noches conciliar el sueño. Es terrible, porque tú dices, bueno, ella está allá. No es fácil, es duro. Madres orgullosas de sus valientes hijos que emprenden una nueva aventura, que lleva maletas y valores a bordo y acostarse muchas veces en colchonetas a imaginar ese abrazo familiar de nuevo, el calor del hogar que dejaron. Impresionante que en esas colchonetas, en esas maletas, lleven su vida entera. Qué sufrimiento el de estas personas, mientras su presidente Nicolás Maduro pareciera vivir en el país de las maravillas. Hacemos una pausa, pero al volver, un conmovedor viacrucis de migrantes venezolanos por Arauca, Yopal y Bogotá. Estamos en Testigo Directo. Historias diferentes. En Colombia, caminando por la orilla de la carretera, parece que eso fuese luces, Cámara, acción. El gobierno de Nicolás Maduro niega que los migrantes sean venezolanos y dice que todo es un montaje. Pues, señor presidente, los caraqueños, los de Barquisimeto, los de Varinas, que verá a continuación pidiendo limosna en Yopal, vendiendo tintos en Arauca y quejándose en Bogotá, son venezolanos y están ahí por usted. Vamos con la segunda parte de este especial, Huellas del Ángel, por los periodistas Michelle Rodríguez y Alexander Oyola. ¿Quién no se aflige al ver a estos niños pidiendo ayuda? Imagínese por segundos que fueran sus hijos. Son venezolanitos que junto a sus padres invaden la carretera de Yopal, Cazanare, luego de recorrer 653 kilómetros desde Venezuela, docenas de manos pidiendo ayuda a cuanto carro pasa por aquí. Vemos unos acostados con sus trasteos al sol y al agua y peor aún, con nuevas vidas a la vista. Esta mujer, apostados aquí en la carretera principal, pidiendo limosna para subsistir, como esta mujer que está a pocos días de dar a luz a su bebé. ¿Dónde vas a tener el niño? Estás a nueve días. Es posible que lo tengas acá en Yopal. ¿Aquí, mamá? ¿Y ya buscaste ayuda? No. Yo fui al hospital y a mí me atendieron, pero yo no cuento con un seguro ni nada de eso. Hoy, ella tuvo que haber dado a luz. ¿Dónde estará? ¿Su hijo nacería bien? ¿Lo estará cuidando en la calle? Y esto no lo preguntamos, porque aunque vienen en manadas de Venezuela, la convivencia entre algunos de ellos no es tan buena. Que tiren migración para que saquen todo esto sinvergüenza del coño. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacen es escapar a la comida y no comparten con uno mismo que viene de tan lejos a sobrevivir. Y eso es lo que hacen es venderse a la c*** y no comparten con nadie. ¿Y qué van a hacer aquí pidiendo? No, yo estoy echando pa' a todo, a todo, porque... No, no, ayer pasó una niña y no le dieron una galleta ni nada, porque la cara yo la doy privada del hambre. ¿Qué deber? Si yo agarro una galleta, el deber mío va a dar a una niña, la problema de la niña. ¿Y la verdad? Porque si tú agarras una galleta, un pan, tú al menos te lo repartas a una niña, tú aguantas hambre, él aguanta hambre, yo aguanto hambre. Pero los niños pequeños, todos no aguantan hambre. Escúchame ahora. No, 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 escúchame, si yo doy un pan, aquí da un pan, la gente va a un pan aquí, es para compartir, no para compartir, así ya son. Cuentan bolívares que no tienen valor y la cara de desilusión entre aquellos que un día votaron y eligieron a Chávez y a Maduro. Cada día nos llevan mal la protesta. Los kilómetros que nosotros hacemos en carro, ellos los siguen haciendo a pie, como este pequeño que nos vende unos dulces y que con resignación dice que tienen que devolverse a Caracas. Pobre niños. Dios. ¿Y para dónde van? ¿Dónde vamos? No, íbamos para Ecuador, pero como ahorita tenemos que regresarnos para Venezuela, entonces. ¿Por qué? ¿Porque nos dejan pasar? No, no es que no nos dejaron pasar, sino que teníamos un trabajo fijo, pero el chamo que nos iba a parar el trabajo ya se fue, pero ya no nos paró el trabajo. Bueno, pues, ahora nos estamos reuniendo para regresarnos. Otros dicen que no quieren volver ni arrastra a esa patria dirigida por locos. Para Venezuela no quiero volver más, porque Venezuela es una, bueno, eso está peor. Por lo menos uno aquí se gana, son locos, pero en Venezuela no trae nada. Sin embargo, la persecución de las autoridades se ve, ellas, que venden tinto en el parque de Tamiarauca, le huyen a la policía, no fueron censadas y son comerciantes informales. Y esto está más popular de Venezuela. Gracias a este decreto o permiso especial de permanencia para venezolanos en frontera de Arauca, hay censados más de 24 mil venezolanos, 16 mil 500 familias que deambulan hacia el interior de Colombia, que aguantan hambre y humillaciones por un gobierno que no maduró con la muerte de Chávez y otros que se creen Dios y hablan de ahorrar en oro cuando no tienen para comer. Los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado. ¿No les parece sospechoso que hay fotos en Colombia caminando por la orilla de la carretera? Parece que eso fuese luces, cámaras, acción. Los bajan de los autobuses y los dejan en cualquier sitio y la gente no le queda otro y esa es la toma. Unas tomas que no hacen parte de un show mediático, sino de la realidad de los migrantes venezolanos como Anderson y Eliovanni, dos jóvenes de 20 y 21 años que me encontré en carretera saliendo de Bogotá sentados en sus maletas y con la esperanza de que alguien pudiera acercarlos a su destino. La frontera con Ecuador. Toda una expedición que iniciaron huyendo del hambre. Bueno, el primer día que llegué aquí a Cúcuta me dieron ganas de llorar. Vi tanta comida que yo no sabía qué hacer. Cuando vi un desodorante de Rexona me sorprendí demasiado. Un jabón prótex. Tenemos años sin ver un jabón prótex. Cepillo de dientes, pasta dental, colgate. Eso es algo que allá es un lujo tenerlo. Estos dos primos iniciaron la travesía hace siete días cuando salieron de Barcelona, su tierra natal, hacia San Antonio de Táchira, la frontera con Colombia. Ustedes, ¿cómo se prepararon para venir hacia acá? Nada, eso fue algo que se ve así como así, pues, con lo que pudimos conseguir nos vinimos, pero con lo poco que traían, para poder pasar no traían los pasaportes, sino solamente la cédula. No nos dejaron pasar, entonces nos dijeron una opción que por trocha, pues. Un militar nos paró con un muchacho ahí y nos dijo que 30 dólares para poder pasar y nos quitaron la plata que tenían, ¿no? Entonces, por eso me tocó después caminar alto este camino, pues, no tenía para pagar un pasaje gracias a ello. Más de 560 kilómetros andaron hasta Bogotá, que en carro son alrededor de 12 horas, pero que a ellos les tomó más de 144. Sus zapatos desgastados, las medias rotas y sus pies hinchados son los comprobantes de su odisea. Supongo que ya se siente el cansancio. Sí, desde ayer ya me sentía demasiado cansado, bastante, a pesar de que no llevo mucho peso, pero ya el cansancio pega. Pero no les pesa más que el dolor de tener que abandonar sus sueños y su familia. Hola, mamá, te quiero decir que estoy bien, sigo adelante, no te voy a negar que ha sido fácil, que no ha sido fácil para mí. Eliovanni tiene siete hermanos menores que esperan por su ayuda y Enderson a sus padres enfermos sin poder hacer nada. Yo me iba a graduar el año que viene de ingeniero. Y no pude terminar mi carrera por eso, por medidas económicas. En verdad me da mucha tristeza dejar mi país, pero, o sea, es por un bien, por un bien, por un futuro mejor para mi familia, para mí. Mientras los acompañaba en su travesía, se acercaron dos compatriotas dispuestos a darles comida y una voz de aliento. Y allá, ¿hace cuánto no podían comer algo? Uf, carne. Nada, güara, yo no le veo la cara a eso desde que... Mi último trabajo fue en una carnicería hace año y medio, más o menos, desde ese momento. ¿Desde entonces no? Nada de carne, nada de pollo. Afortunadamente, la solidaridad abunda en nuestra tierra. Lo que para nosotros es una minucia, para ellos es un tesoro. Este almuerzo, ¿cuánto podría valer? Claro, nadie come esto y hace. Nadie come... Una millonada. Una sardina y empieza yuca y listo. Finalmente, mi objetivo, además de contar su historia, era poder acercarlos un poco más a su meta, pues debían llegar a la frontera antes del anochecer del día siguiente, para que los dejaran entrar sin ningún problema. Cada paso era uno más cerca de su objetivo y más lejos de la crisis. Pero aunque su moral estaba en alto, su cuerpo parecía no resistir a la batalla, luego de dormir donde les cogiera la noche y madrugar para seguir la travesía. Finalmente, nos pusimos a la tarea de conseguir un vehículo para que ganaran tiempo y descansaran de la caminata. Y aquí comienza otra de las travesías de estos dos jóvenes que les esperan más o menos 1.400 kilómetros para llegar hasta su destino final, Ecuador. Afortunadamente, a los días siguientes, logramos comunicarnos con ellos y para sorpresa de todos, ya habían alcanzado su meta. ¡Qué bueno! Llegaron a su meta, pero otros probablemente no lo van a lograr. No es fácil deambular con niños y personas de la tercera edad, ¿verdad? Bueno, hacemos una pausa, pero al volver la tercera parte de este especial Huellas del Hambre aquí en Testigo Directo. No puedes vivir en un país así. Historias diferentes. Están viendo Testigo Directo. Soy venezolano, pero no puedo vivir así. El problema humanitario venezolano hizo reunir a los cancilleres de los países latinoamericanos. Ahora se piensa demandar al gobierno de Nicolás Maduro. Y mientras algo de esto prospera, vemos a más venezolanos cruzando la frontera de Ecuador. Aquí está la última parte de este especial con un reportaje producido por Winston Viracachapada. Una maleta que hace de cuna, un cobertor de colchón y apenas un bocado de comida para menguar el hambre del día. Es suficiente para que estos venezolanos exiliados tomen más rabia contra el dictador que los hizo abandonar su terruño para llegar al puente de Rumichaca, 1,377 kilómetros entre Venezuela y la frontera colombo-ecuatoriana. Es un señor que debe estar no sé dónde. Deben de estar atribillándolo a pellizco como pueda morirse mejor. Ya no tengo ni cuenta cuántas veces he llorado. Ellos lo que querían es separar a todas las familias, ya separaron a todo el mundo. Esta comerciante nos muestra qué trae en su maleta y en qué quedó. Todo su trabajo de años se desgajan las lágrimas. Tristeza por dejar todo. Los niños tuvieron que dejar la escuela, la abuela, los abuelos. Y salir de un país donde nos están maltratando, humillando por todo, por la comida, por la gasolina, por los servicios públicos. Arrumbes de maletas, personas esperando contactarse con quien le ofreció albergue y comida en Ecuador y Perú. Mientras esto ocurre, a algunos la salud les pasa la cuenta de cobro por las largas travesías y el aguante de hambre. Todos los días son 24 horas sin luz. No puedes comer, no hay comida. No puedes vivir en un país así. Pasado este letrero verde, se despiden de Colombia y vuelven a iniciar su maratónica huida del efecto maduro para ir a distintas ciudades de Ecuador y Perú, como le espera a esta estilista venezolana. Yo creo que lo que estamos pasando en Venezuela es más trágico. Que es la situación, la economía, la escasez de medicamentos, todo eso. Y queremos un mejor futuro, bueno, y hay que arriesgar. Los chamos tienen que pasar varios retenes ecuatorianos y a muchos de ellos les retumba en sus mentes esta palabra. Estamos ilegales. Ilegal, 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 ilegal. Estamos ilegales. Ilegales o legales tienen un fin, buscar una mejor condición de vida, porque Venezuela no se las promete. Esta joven que baja del camión trabajaba en una importante universidad, a donde pocos ya van a estudiar. La mayoría de los venezolanos no tienen futuro, los jóvenes no. Allá en Venezuela no. En la vía, a pesar de la inclemencia, encontramos una bella sonrisa. Lo que les espera es camino, frío y poca oferta de comida, salvo como ellos, que se encuentran este bocado en el piso. La noticia de que algunos venezolanos han participado en robos guatracos afecta a otros, porque pocos vehículos paran ante esta señal. Sin embargo, mientras acompañábamos a este grupo, un samaritano transportador de gas decidió disminuir a algunos kilómetros de la caminata de ellos. Duele el alma ver a esta gente, cómo sufre, pues. Y pudiendo hacerle un favor, yo se lo hago. En minutos, corrían todos los venezolanos. El cupo del camión se agotó. Venezuela, Perú, Ecuador. Ya, propiamente, en Ecuador, comenzamos a ver el rebusque. Una tarde por acá, mi bési, con lo que yo hoy pongo en su corazón un caramelito. Limpiando vidrios, vendiendo dulces. Personas que saben que nacieron en Venezuela, que pasaron por Colombia, que van para Ecuador y Perú. Pero, en algunos casos, no sabrán dónde terminarán sus últimos días. No hay prontas esperanzas de volver a ver lo que dejaron. Increíble que un país tan próspero como Venezuela esté terminando en todo esto. De esta manera, hemos llegado al final de este especial Huellas del Hambre y un problema que pone a prueba la solidaridad de todos nosotros. Y, claro, nos deja un problema social que queda y va a seguir por muchos años. Bueno, si quiere ver estos y otros reportajes, lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube, Testigo Directo 1, porque Testigo Directo las historias son diferentes. Testigo Directo 1, porque Testigo Directo las historias son diferentes.